que es la que mi gente de nuevo aquí Casey para comics anime film entertainment mejor conocido como café ya ustedes saben con otro videito este va a ser corto y breve que pasa ya empezamos con los animes empezamos con el anime que estamos esperando ese tiempo esta película es la de netflix black clover the sword of the wizard king o la espada del rey mago así que esta película de verdad quedó bien buena bien nice chévere con un nivel constante de acción nada de drama nada de es constante si vistes el anime la serie te vas a entender mucho de los conceptos no requieres de tu ver el anime pero si vas a entender muchos de los personajes y su crecimiento eso que la puedes ver aparte si no estás verdad al tanto de pero te va a encantar ok empezamos que esta es una trama de verdad como un festival que se está dando cada 10 años de triumph es para celebrar quién va a ser el próximo wizard king o el rey mago el que gane ese festival y qué pasa pues nos presentan un backstory de esta persona que es con red nero que fue quitado de ser wizard king porque él tenía un concepto de eliminar a todo el mundo y que todo el mundo sea igual este concepto marxista esta ideología marxista de que todos sean igual por igual porque lo trataban mal y ahora quiere eliminar a todo el mundo sale del sello que lo puso julius nova crono en esta cápsula verdad en cada vez a un lado por cierto tiempo se escapa con otros tres que eran también wizard king o reyes magos y el cual lo están ayudando a entonces a su ideología y qué pasa pues vemos que el mundo de clover están atacados en durante este festival fue uno de estos que es jester crea está este tomo para que la gente no se vaya y entonces vemos que el conrad tiene un artefacto una espada voy a decirle así una espada que utiliza para junto con su poder porque tiene un grimoire que su poder de magia es de llave y el uso de llaves es como que roba o abre portales y pide deseos o algo así si se puede decir y entonces junto con la espada la espada lo que absorbe los poderes y los emite para atrás de cierta manera para no entrar mucho técnico pero en sí ya yo julius julius crono nova crono tenía un artefacto que podía ir en contra de eso con la ayuda verdad de nero que estaba creando este esta herramienta mágica para corrar con trasrestar esto qué pasa que cuando llega esto todos los capitanes por menos tres de ellos ya a mí en creo que también si no me equivoco ya a mí fuego león y el otro capitán ay dios mío no ser el hermano de noel empiezan a ayudar para que se escapen y por lo menos pueda llegar ellos por lo menos tanto hasta y los demás a donde enero a buscar está este artefacto que pasa ya él tenía por como todo pasa él tenía conocimiento ya de eso y evita que ellos lo coja verdad que cojan este artefacto esta herramienta así que atrapa a atrapa a los demás capitanes dentro del domo los deja ahí pelea con hasta que todos los demás les dan unas pelas asquerosas pero qué pasa luego de eso vemos que para verdad adelantarnos gracias a los capitanes que todavía quedan fuera merleona está está con vida el capitán de golden dawn está vivo está ayudando también a yuno que está ayudando pues crean esta a la la capitana de blue rose charlo char charlos y también el capitán jack de ripper que también está ayudando a a a contrarrestar y proteger el clover crean esta esta idea o este plan para buscar entonces a usar a hasta verdad porque hasta es el único que es antimago y es el único que puede combatir con él fue frente frente a frente ya que los demás le pueden quitar el poder pero quieren dividir a los demás capitanes a los ex wizard kings verdad jester el otro que es de que es como tiene un poder de hielo y la muchacha que es no no me acuerdo el nombre de la ex wizard king pero entonces los dividen van primero a la base de los black bulls que solamente está henry y creo que gauch si no me equivoco y me disculpa pueden comentar abajo si me equivoco entonces van a la a la base de los black bulls para utilizarlos como tipo de nave para llegar al domo porque el domo está flotando y están jaulado en esa cúpula para entonces buscar a los demás capitanes a yami etcétera entonces entra en ese plan y se sacrifican los demás capitanes para tanto char me refiero a charlotte de la blue rose capitán benjes del golden dawn y jack de ripper para entonces ellos se escapen luego vemos que está al final hasta tratando de empuñar su espada para romper en la cúpula yo sé me estoy adelantando pero quiero quiero llegar al final para entonces entrarla luego vemos que juno empieza a pelar con jester luego creo que el grupo de los black bulls se enfrenta completamente a uno de ellos que es el de hielo y logran hacer un subcometido ya que una de las que está herida en ese aspecto que no tiene ya tanto poder de magia porque él le utilizó su llave y le quitó el grimoire fue a noel este conra le quitó el poder pero en sí me gustó que utilizará mucho hasta en el aspecto de como motivador él nunca su lema es nunca darse por vencido el cual es bueno para estos temas de hoy día y es que siempre que tener algo positivo un positivismo en en todo es bueno tener hasta en estos aspectos me gustó las peleas constantes como utilizaron a los demás a a no ser como si fuera una química o bien científica creando estos tipos de artefactos o herramientas mágicas como si fuera laboratorio vemos los demás que siguen creciendo buscando en otros territorios para seguir siendo más fuertes vemos también verdad el aspecto de henry la casa como se transforma como entonces los demás la ayudan como se llama la chiquitita que le da de comer a los demás para que sigan teniendo fuerza para que le dé poder a los a henry a la casa porque siga volando a meliona meliona peleando frente a frente con con la otra wizard king esa parte quedó espectacular así que nada que ustedes pensaron de esta película yo para mí yo le voy a poner aquí a poner las kilos y creo que está buena vemos que luego de todas estas peleas que los dividen ellos sobrepasan sus límites como siempre pasa y exceden y ganan gracias a que también este la parte que yo creo que quedó buenísima fue cuando hasta sobrepasó su límite cuando está peleando con 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 conrad porque con raya y él son parecidos en cierta manera fueron de verdad despreciado por la nación no lo querían pero hasta por lo menos tienen un positivismo de que él acepta al contrario de conrad quien sigue siendo sigue odiando esas personas y las demás y quiere destrozar este mundo para hacer uno nuevo para que todo el mundo sea igual como debe la ideología marxista luego de eso vemos que hasta viene la unión de las nuevas espadas y se la da julius y esa espada es obviamente que nunca la mencioné el dosia el dosia es la espada que es la que tiene el wizard king en este momento la tiene este este muchacho y ahora la tiene hasta y esto ayuda que hasta pues tenga como quien dice light and dark oscuridad y y luz y sabe sabe definir que está bien y que está mal en lo que se refiere porque él tiene si un lado oscuro verdad tiene el demon sword y el demon slayer y ahora tiene esa espada que es el de wizard king so al ser aceptado por el próximo wizard king vamos a decirlo así me gusta porque él le da un nod también como quien dice a hacer el es como decir goku le pide el poder a los demás los demás le dan la magia a través de la espada y la utilizas con los demás como el spirit bomb tú sabes que goku alzaba las manos y todo el mundo le daba la fuerza pues me gustó escenar el utilizaron de otra manera pero quedó bien so déjame darle aquí que voy a ponerle tenemos ya ustedes saben como yo siempre reiteo aquí las películas perdona en verdad lo tan breve y corto que fui es que pues no quiero que la tengo aquí basura tenemos mediocre no hay reconocimiento memorable y legendario y gente yo a pesar de todo no me voy muy over the top pero le doy un memorable casi legendario no está mala no está buena está bien hecha está bien redactada aquí yuki tabata ahí hay ori hicieron un buen trabajo en esto escribieron bien le escribieron bien 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 de verdad se tomaron su tiempo lo hicieron bien hay a kataka tanemura que fue el director me gustó como lo utilizó utilizó constantes batallas no se tardó mucho en eso pero yo ni onda ahí ori y yuki tabata yuki tabata trabajó anteriormente pero por lo menos yuki le doy su props hizo un buen trabajo así que nada mi gente ya saben le doy un memorable si hubiera algo entre medio memorables legendarios se lo daría porque la película no está mala está buena veanla les va a gustar son dos horas y algo más o menos aproximadamente dos horas creo que está buena está bien redactada está bien dibujada a pesar de todo y ustedes saben suscríbete dale like si te gusta todos estos temas y nada como siempre nos despedimos aquí de café